¡Dios mío! ¡Qué susto! No se aparece en las habitaciones de una señorita. He venido a disculparme. No hace falta. Sí, sí, le hablé mal. Le dije cosas feas, le he gritado. Bueno, estaba mal. Sí, yo me imagino el dolor por la muerte de su hermana. Lo que no entiendo es por qué me habló así de mí ni las cosas que me dijo. Yo solo fui a darle mis condolencias. Le avergüenza haberla tratado así. Estaba nervioso. ¿Cuándo será el entierro por su hermana? No lo sé. Todavía no entregaron el cuerpo. ¡Lucía! Mi madre en el jardín. ¡Entre! Esto es una locura, esto es una locura. A ver si nos llegan a ver. No, no se preocupe. Nadie va a verme. ¿Es por Torcuato? ¿El qué? ¿Cómo? Es por eso que se enojó conmigo. Por eso me insistió con que no me casara. Hay algo que usted sabe de él que no me puede decir, ¿no? ¿Lo escuchás que te estoy llamando? Quédese acá. No se mueva. Acá estoy, mamá. ¿Dónde está? ¡En la cocina! ¡En ella mismo! Vas a teléfono y a invitarlo a visitarte. ¿Lo llamás vos o lo llamo yo? Vamos a ver qué hace con esa insolencia cuando se muera tu padre. Ahora lo que le parezca. Llama. No, lo voy a hacer. ¿Ah, no? Operadora. Señorita, por favor, con la residencia de Torcuato Ferreira. Un momento, por favor. Aguardo. La línea está ocupada. ¿Quieres esperar? No. ¿Qué hacía ahí? Está loco. Me confundí. Quise salir y terminé allí. ¿Por dónde quiso salir? Váyase, por favor. ¡Lucía! ¿Dónde está tu hermana? No lo sé. Estará en el jardín. Habrá salido a tomar aire. ¡Ah! Ahí está. ¿Y con ese mocoso otra vez? Con el hijo del chofer. ¿Cómo le gustan los pocos de esa ocio a tu hermana? ¿A quién habrán salido? Ay, no se ría. Por favor, váyase. Dale. Que no lo vean. ¿De qué se ríe? Váyase de una vez. ¿Qué hace? Váyase. Me gusta verla sonreír. Váyase. Con mi comida en la tatoria me gustaría mucho verlo allí. Lo espero. Alicia me está invitando a la tatoria. Quedarme allí. Voy contigo. ¿Qué? ¿Querés ir porque te gusta Lucía o la querés usar para vengarte de Ferreira? Decime la verdad. Voy porque voy. Necesito un bañador. Hola. Voy a cambiar. Bruno. ¿Qué hace? Me dijo Moretti que estaba aquí y quise venir a verla. Este no es el lugar. Está mi madre, mi hermana. La hermana de mi prometido. ¿Nos pueden ver? Por eso vine aquí. Esperaba encontrarla solas. Perdón, si ha sido un poco indiscreto, pero es que hay tan pocos lugares en los que podemos cruzarnos. ¿Qué necesita? A usted. ¿A qué se refiere? Quería verla. Hablarle. Estar cerca a Surio. Pienso en usted. No dejo de pensar ni un momento. Sé que está prometida a otro hombre y que yo le soy insignificante, pero que le puedo prometer un futuro. Soy inteligente, emprendedor. Si usted me diera la oportunidad. Pero no, yo no... No dudo de su inteligencia, pero no puede hacerme esto. No se le habla así a una mujer comprometida. ¿Qué? Si usted me dice que nunca podría fijarse en mí, que nunca podría pasar nada entre nosotras, yo le juro, le prometo que la dejo de molestar. Bruno, ¿só? ¿Usted? ¿Y no me está diciendo que no? Me está diciendo que estoy comprometida. Pero no me dice la palabra nunca. Diga nunca. Me le aseguro que no me vuelve a ver más en su vida. ¿Qué? Lucía, vamos que ya está bajando el sol. Vayan yendo y voy. ¿Qué haces aquí? ¿Qué le dije? No dijo nada. Solo cosas que me hacen pensar que usted también quiere verme. Se lo dije y se lo repito. Soy una mujer comprometida. Y yo soy un hombre decidido. Si nos ven puede ser un desastre. Yo no quiero traerle problemas. Solo quiero que sepa que usted es lo mejor que me ha pasado desde que llegué aquí. Que desde que bajé del barco, que solo me han pasado puras desgracias. Usted me da fuerza para seguir en pie. Lucía, ¿qué haces todavía en el agua, querida? Te estamos esperando. Sí, perdón, ya voy. Vamos. Mi cadenita, ¿dónde está? Bueno, vamos a buscarla. No, 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 no. Me voy a haber quedado en el bolso. Sí. ¿Vamos? No, 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 no. Mamá, ¿qué pasa con Gabriel? Nada que te importe, cosas nuestras. Es mi hermano y ayer dijo que mató a alguien. ¿Pero qué va a matar, por Dios? ¿No viste lo borracho que estaba? Tenía más alcohol que sangre en las venas. Mejor cambiate que vamos a llamar a tu padre. Mamá. ¿Vos te casaste enamorada de papá? ¿De qué viene eso ahora? Sé que los abuelos arreglaron el casamiento, pero no sé si vos lo amabas. ¿Sentías amor por él? Me parece que estás teniendo demasiado tiempo libre vos para pensar tonterías. Al final voy a terminar que yendo, que es mejor que salgas a trabajar. Mirá, pavadas con las que salís. ¡Gracias! ¡Gracias!